Efectivamente, a pesar de que esta información la conocen muchas personas, no se practican, ¿no es cierto?, estas medidas de prevención. Nosotros seguimos viendo muchos jóvenes especialmente, pero no solo jóvenes, también personas a veces mayores de 50 años que consideran que el preservativo o el condón es solo para prevenir embarazos, ¿no es cierto?, y no están acostumbrados a esto. Entonces, vemos nuevos casos. Hay muchas, digamos, situaciones en que se da sexo grupal, ¿no es cierto?, con múltiples parejas, a veces esto viene combinado con poco alcohol, droga, ¿no es cierto?, y favorece esta situación. Así que seguimos viendo transmisión, pero hay que ser, quiero explicitar que el mayor riesgo de nuevos casos, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, también en mujeres, también en hombres que tienen sexo con mujeres, pero el mayor grupo afectado en este momento en Chile y en otros lugares del mundo son los hombres que tienen sexo con hombres de manera no protegida, digamos, y ahí hay un llamado, ¿no es cierto?, a que medidas que conocen, la mayoría de las personas que llegan recientemente infectadas, uno los interroga, ellos sabían en qué consistía el virus, sabían cómo prevenirlo, pero no tomaron las precauciones. Ahora, Carlos, sean parejas hétero u homosexuales, y esto tiene que ver con un tema médico, voy a tener relaciones con, y una manera de asegurarse es pedirle el examen, pero el examen me lo hago hoy, o el lunes, me lo hago el examen, ¿tiene validez ese examen como para que yo me quede tranquilo o tranquila? Claro, claro, uno puede, esto puede ser interminable, porque uno, claro, puede, hay un periodo de ventana que se llama, en que es lo que tarda, en que desde que uno se infecta hasta que el examen resulte positivo, con los test modernos, en general, después de las dos, tres semanas, ya el test se va a hacer positivo, de tal manera que si la persona está en un periodo reciente de infección, podría salir falsamente negativo, así que en estricto uno podría tener un par de exámenes, pero digamos que si una pareja mutuamente fiel, ¿no es cierto?, se efectúa en el test, no han tenido relaciones con otras personas recientemente, y resulta negativo, uno pudiera estar relativamente tranquilo. ¿Alguna otra forma de contagio que no sea sexual? Claro, como comentábamos, personas que usan droga intravenosa y comparten jeringa, es definitivamente una práctica de alto riesgo para esta y otras infecciones, hepatitis B, hepatitis C, etc. Y el otro gran grupo, muy importante, son de la madre, ¿no es cierto?, embarazada, con virus, infectada, que le transmite a su hijo. Ya, pero por ejemplo, un beso, un beso apasionado te podría infectar, decía. Claro, definitivamente otras prácticas, por ejemplo, besos, ¿no es cierto?, o contacto sin llegar a tener contacto genital con las mucosas, ¿no es cierto?, en general no tiene mayor riesgo, no tiene mayor riesgo. Tampoco el virus uno lo encuentra en las deposiciones, en la orina, en las lágrimas, en la saliva. Esto está fundamentalmente en la sangre y en los fluidos genitales. ¿Qué pasa? Tú hablabas de la mujer embarazada, que está infectada con el VIH, ¿sí o sí se lo permite al feto? Bueno, más o menos un tercio de las mujeres infectadas podrían transmitirle el virus a su hijo si uno no hace nada. Lo que disponemos en la actualidad son de tratamiento, que se utilizan para las personas, para tratar su enfermedad, ¿no es cierto?, pero también este tratamiento disminuye el riesgo de contagiar al feto, significativamente. Estamos hablando desde un 30, 40% a menos de un 1, 2%. Así que, muy importante detectar la infección en el embarazo y poner a las mujeres en tratamiento. Eso, además, hay todo un protocolo, se entrega medicamento al niño preventivo durante el primer mes, se evita la lactancia y con eso se previene la mayoría de los casos, que desgraciadamente es algo que sigue ocurriendo, especialmente en países con menos desarrollo y la gran mayoría de los niños infectados que tenemos al niño, desgraciadamente lo han adquirido por transmisión vertical. ¿Qué pasa con...? Por ejemplo, un ejemplo de algo que a mí me pasó. Hace años, cuando había mala información, caminando por la playa, pisé una jeringa y la verdad que me pasé 150 películas por la cabeza, hasta que me dijeron al contacto con el aire no hay posibilidades, ¿no? Claro, supongamos que una jeringa contiene sangre de una persona que está infectada con el virus del VIH. Ello puede persistir algunos minutos o algunas horas, incluso dependiendo de las condiciones ambientales, pero en general cuando hay temperatura elevada y desecación, muere el virus. Pero inmediatamente después de que se ha extraído la sangre, podría persistir por algún tiempo y de hecho ocurre un accidente en el ámbito de la salud, de la atención de salud, personas que sacan sangre y se pinchan con la aguja y hay todo un protocolo, se le administra medicamentos para prevenir el contagio. Pero una jeringa olvidada y que lleva tiempo ahí, aunque hubiese tenido el virus, no tiene mayor riesgo. Por ahora existe la vacuna, el medicamento, porque yo, esta es mi impresión, después de tantos años hablando de esta temática, es que hubo un relajo. Como que la gente dijo, no, ahora ya nadie se muere de sida. Y es crónico, pero nadie se muere de sida. Entonces hubo casos emblemáticos como el de Magic Johnson, el basquionista de la NBA. Entonces hay gente que decía, no, toma un medicamento. Hay otros que dicen, no, lo que pasa es que tiene tanto dinero que su tratamiento, él lo puede solventar y por eso... Claro, eso es un tema que tú mencionas muy importante y que ha contribuido, que también la gente se haya relajado a pesar de conocer las maneras de prevenirlo. No lo utilicen porque dicen, finalmente hay un tratamiento, en muchos países está cubierto por los sistemas previsionales, ¿no es cierto? Y además muchos de mis amigos tienen esto, no sé qué tanta cosa. Y la verdad es que no es tan simple porque esto significa tomar medicamentos de por vida, algunos tienen algunos efectos colaterales, pueden haber algunas complicaciones, significa una persona de 20 años tiene que ir al doctor 2, 3, 4 veces al año a hacerse examen, algo que no debiera ocurrir. Entonces, tenemos tratamiento en la actualidad muy bueno que permite a las personas mantenerlas bien controladas, cubiertos por la mayoría de los gobiernos en el mundo y por los sistemas de salud y eso es muy bueno. No tenemos cura aún, no tenemos cura, se está trabajando en eso, no hay cura todavía. ¿Por qué es tan difícil conseguir una cura para el nacido? Lo que pasa es que hay un tema, digamos, biológico y es que el virus ingresa al organismo y su material genético queda integrado al material genético de las propias células de uno. Entonces, para eliminarlo completamente, uno tendría que prácticamente destruir células que tienen el material genético y eso no es posible todavía. Uno logra eliminar los virus que andan circulando y se están replicando, pero los que están, que su material genético está incorporado, todavía no es posible sacarlo. Pero hay avance en ese sentido y esperamos tener noticia en unos pocos años. Como información, una mujer o un hombre que estuvo infectado con SIDA, que está con tratamiento y ha tenido una buena recuperación, ¿es factible que se embarace? Sí, es factible. ¿Pero es positivo que lo haga? ¿Se le recomienda que no lo haga? Bueno, eso es uno de los grandes cambios. Bueno, nosotros, y ahí yo hablo con experiencia personal, incluso de pacientes que me toca atender, con los tratamientos actuales las personas pueden tener una vida completamente normal y eso significa incluso tener hijos, ¿no es cierto? Tenemos incluso personas que han tenido dificultades para embarazarse, se han hecho incluso fertilizaciones, asistía, etc. Tenemos pacientes con partos gemelares, ¿no es cierto? Y con niños sanos, sin infección. Así que ya eso ha dejado de ser un problema tanto para hombres como para mujeres infectadas, pero como requisito es que la persona esté en tratamiento con el virus controlado, esto es todo un tema de pareja que hay que analizarlo, discutirlo mucho, ¿no es cierto? Pero después de todas esas precauciones se puede perfectamente ser padre en los tiempos actuales con VIH. Yo sé que se acabó el tiempo, pero una pregunta, insisto, como recomendación para los que nos están viendo. Si tengo alguna duda, a la pareja con la cual estoy hoy compartiendo, lo mejor es que yo le cuente y le diga, esto te lo pregunto porque tuvimos el caso de una sobreviviente, Catarina del Real, que vino a contarnos su caso y uno de los temas fue que no se contaron. Y esto por temor, da lo mismo las siete razones. ¿Cuál es la...? ¿Tú te refieres a que una persona esté infectada y de informarle a su pareja? Bueno, a mí me parece que desde el punto de vista ético, ¿no es cierto?, es lo que corresponde. Desafortunadamente no siempre ocurre de esta manera. Hay temores, me van a abandonar, me van a dejar. La verdad es que si la persona tiene alguna duda, no sabe cómo explicarlo, puede recurrir a su médico. El médico de cabecera puede ayudarlo. Nosotros con frecuencia invitamos a que traigan a sus parejas y nosotros conversamos en conjunto, les explicamos, ¿no es cierto?, resolvemos dudas. Y eso, pero definitivamente yo creo que siempre, ¿no es cierto?, de ir a la otra persona tiene el derecho a saberlo. Exatamente. Tiene el derecho a saberlo. Ahora, en el sexo ocasional, ¿no es cierto?, anónimo, bueno, la responsabilidad es de uno de protegerse.